Los autobuses contentivos de las personas que intentan llegar a Tegucigalpa en los lugares más alejados de la capital también fueron afectados escuchamos detonaciones escuchamos también cuando se han escuchado los neumáticos de estos vehículos, de estos autobuses para impedir que los mismos trasladen a estas personas imagínense de diferentes puntos de esta relación centroamericana vemos a los militares disparando a los neumáticos de estos autobuses que estaban dispuestos a trasladar a los manifestantes de los lugares más alejados de Tegucigalpa muchos de ellos continúan incluso avanzando con largos caminatas horas de largo camino de esa entrada en esta represión de los que siguen siendo víctimas por parte de la fuerza militar y de ese año es el gobierno de Tegucigalpa de Roberto Michelechi